bueno ya estamos aquí sentados para ahora entrevistar ahí pudimos disfrutar de todo el talento artístico del payaso loquín ahora vamos a conversar un poco con él como tú estás yo estoy aquí estoy por costar un chico que está bonito aquí a la moda de noche pero ya de día ya cambió la estructura oye cuál es tu nombre yo tu nombre de verdad de verdad sí bueno yo me dicen joselito y el nombre es el nombre de pila pero pila tú sabes el pilado no voy a decir precios entonces el nombre mío es rafael vito garcía ay papá se llama rafael sí mira ahí estoy venga roberto que se va a entrar a la entrevista roberto cómo estás aquí no hay audio me parece ahora si buenos días buenos días para ti para todos los televidentes me conecté un poquito tarde porque vine a dar un baño de pueblo temprano bueno salir temprano hacer unas diligencias aquí en delirio dominican republic y ahora aproveché para conectarme y para saludar a nuestro hermano y amigo loquín y aquí vas a llamar a loquín hay que llamar el placer tenerte loquín allá tu casa ese es tu programa yo espero que cuando te saque la loto también así mismo como tú nos visita nos siga visitando que sea patrocinador después roberto claro no no yo me yo me conformo veloz con que no visite tú es aunque no visite que bueno loquín tenerte allá en el estudio hoy un viernes social para todos los niños ay qué bonito yo te vi por ahí por las redes pero vi una vaca dijo no después me para estar y por eso por eso no te seguí pero yo no estaba viendo por la red de ahí a mí mira lo que le tengo a robert el chiquito a ronald ronald chiquito de allá mírala y bonita excelente y también aquí hay un paquete de mascarillas también que vamos a proceder a rifarla a todos los que nos estén viendo igualmente si usted está cerca de telenor y tiene un niño venga y se tira la foto aquí con loquín esa mecánica la vamos a hacer más adelante mientras vamos a conocer un poquito de ti como tú te incursionas en esto de ser artista de cantar bien agregado al ejercicio de ser payaso fue después bueno siempre me ha gustado las canciones pero yo no yo tenía la noción de que hacer una canción y siempre hacía entonces yo hice una que lo vuelto siempre me dice aquí vas a llamar esta fue la primera canción y no se quedó con esa pero yo la vamos a modernizar ahora estoy esperando pero con la pandemia no se ha podido hacer nada si oye entonces comencé como en el 2018 en el 83 por ahí en el 83 si porque yo estaba en los bomberos entonces yo estaba en los bomberos yo soy bomberos y quería hacer una canción de bomberos por eso hice una canción de bomberos y ha hecho varias canciones y me ha gustado mucho porque es mejor tener canciones de uno porque así tú la disfrutas tú eres cantautor tú las escribes si yo la escribo en el trabajo que yo la hago comienzo a pensar cuando ya estoy tranquilo comienzo a hacer las canciones si pero hay que aprovechar la creatividad cuando llegue y cuando llegue entonces yo dije yo tengo que hacer una canción también a dios y yo oye estuve atrás y la canción está muy bonita si esa canción inspirada que yo dije bueno yo estoy haciendo muchas canciones pero no he hecho una para dios y eso me gustó mucho porque dios va primero para todo y cuántos o sea tú haces canciones tienes algún álbum o solamente sencillos independientes yo hice un álbum hace a dos años entonces ya tengo cuatro canciones más que la voy a incluir para hacer otro este es una de ellas ok entonces la actividad ya de payaso para contrataciones ahora con la pandemia me imagino que está un poquito limitado no bueno ellos son los payasos que lo hacen pero yo me tengo que limitar a mí porque mi salud va primero si yo ahora mismo no estoy haciendo ninguna actividad aunque yo tengo vacunado ya así y con qué vacunas con la sinovac la china y roberto qué es lo que tú estás haciendo esa inspiración es un restaurante que está aquí en la 207 y blue way entonces andamos por aquí haciendo alguna lisa temprano y me brindaron esto y que yo puedo decir déjale hay que darle realmente claro claro sal vamos a ponerlo a un lado oye sal sal oíste eso es sal pero no que salga para afuera entonces para contrataciones bueno el 201 668 4046 ah si pero tú resides fuera si en los Estados Unidos mira el loquín algo importante que tú tienes que puntualizar que creo que eso es lo que te va a dar la popularidad es el canal de youtube tú tienes tu canal de youtube y ahí la gente puede disfrutar de todos esos los de todos los vídeos en tus canciones de hecho si tienen un cumpleaños pueden poner esas canciones que son canciones originales como tú dices poco payaso tienen canciones originales como la que tú tienes si yo fui a santiago un programa infantil y había varias personas como no lleva siempre gente que esté escuchando dice una persona primer payaso que ha venido aquí que tiene su canción que son de él originales originales o sea yo le escribo yo no le pongo la música porque no puedo pero la música es un amigo mío que la hacemos allá pero ahora mismo no la estamos haciendo entonces cuál es tu canal de youtube como se llama youtube payaso loquín payaso loquín también el facebook payaso loquín ok instagram también payaso loquín y tito también oh yo tengo un tito también oh si pero casi no me disfrazo yo lo hago siempre de vestido de normal lo que yo hago pero hago de tito también te felicito pero yo lo he intentado pero es como difícil o sea hay que dedicarle mucho tiempo eso quita el estrés el tito es pavago el tito es pavago bueno entonces antes de seguir disfrutando loquín y gracias por estar con nosotros miren las mascarillas déjame tomar una están muy bonitas miren aquí un super zoom usted puede llamar al 809-725-0505 pues para si usted quiere una o si tiene su niño cerca de la planta de Telenor usted la puede venir a buscar igualmente conocer al payaso loquín que es súper amable y se va a tirar una foto con sus niños ahí están las mascarillas usted se ahorra miren las mascarillas aún están a un precio considerable así que usted va a llevarse un paquete totalmente gratis y están bien decoradas bien lindas así que 809 para los niños veloz está muy bonito para los niños si niños y niñas aquí hay un paquete igualmente rosado muy lindo excelente ajá miren señores esto te dura el año entero no pero la gente que llama para que la vayas a buscar tú sabes ya yo no tengo edad no me luciría pero óyeme ahí está para las niñas yo te atreves veloz te canasco bueno si hay llamada avísenos 809-725-0505 mira veloz recordarle a la gente que principalmente la de aquí de estados unidos que a partir del lunes de este lunes empezaremos a regalar a rifar tanques envío de tanques y cajas totalmente gratis a la hacia la república dominicana cortesía de salcedo cargo express y también del toque del mediodía esto es con motivo del mes de las madras así que a partir del lunes a toda la gente de aquí de nueva york que esté pendiente atención loquín tú llamas inmediatamente te vamos a inscribir para que puedas mandar un tanque o una caja totalmente gratis con mi gente de salcedo cargo express hay llamada hola buenos días buen día con quien habla y desde donde de la javiela de la javiela y cuál es tu nombre cael y polanco polanco el nombre cael y polanco a ver dice ok tú tienes niña o niño son tres dos varones y una hembra ok bueno aquí hay dos paquetes y bueno aquí es tuyo una niña y dos niños ven puedes venir ahora si estás cerca y así te tiras la foto tus niños con un payaso aquí hay que ir ahora obligado perdón hay que ir ahora mismo yo no lo escucho antes de la noche del mediodía antes del mediodía que te quería ok aquí te voy a reservar tus paquetes de mascarillas que no voy a poder entonces ahora porque pues puedes buscarlas en pronoms publicitaria en la tarde nosotros te mandamos la foto y la presentaremos aquí estamos ubicados en la calle duarte esquina de la cruz encima de resonancia magnética del siglo 21 bien ahí te esperamos ok bye usted siga llamando aquí quedan aún bueno hay una de ronald ahí sí la de ronald pásamela para acá ven ahorita rifo yo todo hay otra llamada mira loquín oye loquín loquín ah bueno la llamada hola buenos días hola buenos días hola buenos días buen día yo estoy muy bien y tú yo estoy muy bien yo estoy muy bien yo estoy muy bien ok ¿cuál es tu nombre? crucita gil paulino repite por favor crucita gil paulino lucita paulino ¿tienes niños? hembra o varón tengo un varón y una hembra ok bueno mira me voy a parar aquí tenemos un varón y una hembra entonces ¿la puedes pasar a buscar ahora? no ok pues vea programa publicitaria en la tarde estamos ubicados en la calle duarte esquina de la cruz encima de resonancia magnética está bien gracias del siglo XXI del siglo XXI gracias a ti aún quedan tres paquetes mira loquín tres paquetes ok loquín loquín dime loquín ahorita fuera del aire regálale la de Marileide que ella se la pone sí sí yo ella la tiene está guardada es verdad sí pero no se la deja en el aire sino cuando cuando se caiga cuando se caiga cuando caiga el piso sí sí ok 809-725-0505 llamen para que los niños tengan sus paquetes de mascarillas muy lindas muy bien diseñadas ok ok hola buenos días bueno ok hola buenos días ¿cómo te llamas? ¿cómo te llamas? eh... Zeneida Duarte Zeneida Duarte Zeneida Duarte Zeneida Duarte ok ¿tienes niño o niña? ok ¿tienes niño o niña? sí tengo un varón y dos hembrita un varón ah bueno ahí hay tres paquetes son tuyos entonces ¿puedes pasar ahora por Telenor? ¿puedes pasar ahora por Telenor? no mi amor ahora mismo estoy trabajando pero puedo ir donde tu dijiste a la vera del siglo XXI calle Duarte esquina a la cruz encima de resonancia magnética del siglo XXI ahí te van a estar esperando los tres paquetes en la tarde gracias gracias a ti por sintonizar bendiciones amén igual eh... bueno Eloquín vamos a seguir disfrutando de tu música que vas a cantar ahora esta canción es muy bonita porque es como la historia del payaso ok cuando yo comencé que es muy bonita esta ok bueno pues yo me voy a parar y vamos nosotros a seguir disfrutando de todo el talento del payaso loquín ay cuando yo era un